Muy buenas tardes con todos. De parte de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales, les damos una cordial bienvenida a este conversatorio relacionado con los modelos de financiamiento planteados desde el Fondo Monetario Internacional y las formas alternativas de financiamiento relacionadas con la coyuntura nacional. En este conversatorio vamos a contar con importantes invitados como son nuestros profesores y también un invitado especial que es nuestro expositor de hoy, Iván López. Bienvenido, Iván. Por parte del IAEN tenemos el honor de presentar a nuestros docentes, el doctor Pochum Lee y el doctor Leonardo Santos. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy y de manera especial a nuestros estudiantes. Para empezar este evento vamos a invitarle a iniciar con la presentación de nuestra oferta académica como Escuela de Economía Pública al doctor Pochum Lee. Muchas gracias, Baisita. Buenas noches con todos y todas. Hay que vender la maestría, entonces voy a compartir el brochure que tenemos. Así nos ayudan también cuando diseminemos este evento por Facebook Live y otros canales, tener esta parte. Bueno, queremos también introducirle esta maestría de gestión de las finanzas públicas y entrando a su cuarta cohorte. Hemos tenido una muy buena demanda en todas las cohortes realmente y sigue siendo un programa que está creciendo. Si quieren pueden ir a poner captura de pantalla si necesitan guardar estos nombres de contacto. Estamos para servirles aquí su merced, Pochum Lee, Alexandra Vinuesa para los temas administrativos. También nos puede ayudar Oscar Jaramillo. Tenemos los dos códigos QR. Les recomendamos que pongan sus cámaras o tomen una captura de pantalla en este momento. Bueno, ustedes también pueden leer sobre la maestría, de qué se trata y el perfil de ingreso. Hemos diseñado esta maestría considerando lo importante que son las finanzas públicas y que no existe un programa per se de finanzas públicas en todo el país. Entonces queremos realmente formar líderes que puedan cambiar el sistema de las finanzas públicas porque sabemos que son engorrosas, imprácticas, que todo se tarda en resolver, pero lo que queremos darles de esas habilidades, ¿no? Esa mentalidad conceptual de que pueden romper estos esquemas. Al final formamos líderes. Lo más importante, yo siempre enfatizo esta parte, es que cuando son parte de esta maestría, son parte realmente de una comunidad de gestores de las finanzas públicas. Tenemos estudiantes de realmente casi todas las unidades en el estado, ¿no? Entre GATS, que es cada vez mayor y creciente, y en el gobierno central, ¿no? Tenemos gente en la presidencia, en el IFE, en el ISPOL, en los bancos de desarrollo. Y es importante ese recurso porque esta comunidad, claro, ¿no? En el peor de los casos le puede dar hasta empleo. En los casos más simples es una cuestión de una llamada o hacer una consulta en nuestro grupo de WhatsApp y alguien le puede contestar precisamente cómo resolver su problema en cambio de normativas o cómo aplicar o ciertas discreciones, ¿no? Entonces, eso ofrecería que es un plus agregado que ningún programa le va a poder ofrecer de aquí a cuatro años. También les recomendamos leer la malla curricular, ¿sí? Porque si logran entrevistarse, siempre les preguntamos cuál de estas materias le va a ayudar profesionalmente. Y es bueno conocerlos de esa manera, que ahí tenemos una idea de cómo cambiar a futuro. Y vamos allá a lo que es lo administrativo, ¿sí? La maestría es de lunes a sábado, pero no siempre va a ser. Estamos tratando de hacer esta vez un programa de cada 15 días habrá las clases sincrónicas. Entonces, no es tan corrido o, como quien dice, apresurado en terminar. Y no son de, no va a ser de lunes a sábado, realmente habrá días saltados, pero sí un sábado completo de 8 a 2. Si hablamos de duración, dura un año, si ustedes entran en junio, en teoría se debería tomar el examen complexivo más o menos en julio. Y en agosto a septiembre ya tendrían registrado en el Cenecit su título. En eso sí hemos sido muy buenos, hemos graduado virtualmente a todos. Creo que solo hay una persona rezagada que, si no hubiera este feriado, se hubiera graduado el viernes. Bueno, estamos reprogramando. Entonces, tengan en cuenta que aquí les tomamos de la mano. Y siempre hemos hecho lo mejor para poder, que tengan el resultado que hay que hacer. En lo que es, y todo es online, ¿no? Así que, si quieren, no ponen un solo pie en el IAIN. Pero también es voluntario si quieren venir a, que será, el día del examen complexivo. Si es que no tiene luz o van a seguir los apagones al próximo año. Bueno, aquí en el IAIN nunca, nunca, porque estamos en una zona de influencia, nunca hemos tenido un solo apagón. Así que, si usted trabaja en el IAIN, no sabe que es un apagón. Entonces, pero en los casos puede venir al IAIN a tomar el examen. Y de ahí tenemos, bueno, aquí están los precios, 30 de inscripción. Eso es lo que paga por jugar. Una vez que pase admisiones, será 300 la matrícula. 3,182, hay un descuento para todo el mundo por pronto pago. Si trae su tarjeta, la RASPA, tal vez pagará más o menos unos 2,700, 800. Es un buen descuento y lo puede diferir ya a los intereses, depende de su tarjeta. Hay un 5% adicional descuento si es que le patrocina la organización o su institución pública. Entonces, hay un 5% adicional, pero eso implica que su institución nos transfiere el dinero a nosotros. No es algo que usted puede hacerlo personalmente. Es por esos convenios que tal vez se tenga entre el IAIN y su institución pública. Tarjetas de crédito. Ah, también este financiamiento directo con el IAIN, por lo menos pagan el 30% y el resto lo difieren a 10 meses. Entonces sería algo así como que pagarían entre unos mil dólares y el resto lo difieren. Que es también una manera ayudable. También tenemos becas y ayudas económicas. Pero siempre hemos dicho que con la austeridad que vivimos, estas son limitadas y hay un compromiso académico. Tiene que mantener un 8.1 en cada módulo para mantener la beca. Tiene que graduarse a tiempo. Si usted decide hacer una tesis y no se gradúa, no termina la tesis al año, pierde su beca. Si es el complexivo y pasa, no pasa nada. Entonces es poco tenue ponerse en esa situación. Por lo que recomendamos en lo posible que paguen con el 20% de descuento y buscarse esa financiación con tarjetas de crédito. En algún momento teníamos un convenio con la 29 de octubre. Entonces también podrían preguntar por eso. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas, lo pueden escribir en el chat y responderemos todas sus preguntas. Igual regreso a los datos de contacto si es que desean extender esto o enviarles a sus amigos. Igual subiremos este video con esta cuña creo que el lunes. Y vamos a hacerlo mañana, será el lunes. Muchas gracias, Beisita. Muchas gracias al doctor Pochun Lee por habernos mostrado este nuevo, bueno, este programa de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Vamos a dar una cordial bienvenida a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es el profesor Iván López Pinar. El candidato a doctor López es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos. Es máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Y candidato a doctor por la Universidad de Salamanca. Se ha desempeñado como vicerector académico en el IST Rumiñahui. Es docente de posgrados en la Universidad UTE en las asignaturas referentes a fiscalidad. También es profesor de microeconomía en el Máster de Economía. Docente de posgrado en la UDLA en el ámbito profesional. Ha trabajado en el Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior CASES. Y tiene una vasta experiencia dentro de lo que es la economía. Como también ha trabajado como analista económico en diferentes medios de comunicación. Radio, televisión y diarios. Bienvenido, profesor Iván. ¿Puede por favor compartirnos su presentación? Muchas gracias Grace. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias lo primero a todos, a todo el equipo del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Al doctor Pochun Lee por su invitación. Y deseándole y augurándole muchos éxitos en la maestría que nos acaba de presentar. Voy a pasar a presentar una pequeña presentación, unas pequeñas diapositivas. ¿Sí? ¿Me confirman por favor si se está viendo? Sí, perfectamente. Puede continuar por favor. Ya, perfecto. Bueno, tengo el honor de ser el primero. Como decía el doctor Pochun Lee, esta conferencia, esta charla de lo que vamos a hablar es la búsqueda de financiamiento, del FMI, si tenemos alternativas. No. Entonces, yo me ponía a reflexionar y decíamos, bueno, lo primero, tenemos dos tipos de alternativas, financiamiento interno y externo. Parece que nos estamos lanzando siempre a ver cómo conseguir ese financiamiento externo, ¿no? Emitir bonos, cómo colocarlos, buscar préstamos bilaterales con China, Estados Unidos, la Unión Europea, si nos presta dinero el FMI, el Banco Mundial, con inversión en la extranjera directa, qué sé yo. Sin embargo, siempre dejamos un poco de lado por donde deberíamos empezar, que es la financiación interna. Es decir, yo tengo cómo financiarme internamente poniendo la casa en orden, viendo mis ingresos, si soy capaz de aumentarlos o disminuir los gastos, o mejor que las dos cosas anteriores, ser más eficiente en la gestión de ingresos y gastos, o quizá con préstamos internos. Bueno, primero les voy a hacer una pequeña foto de cómo estamos en Ecuador. Aquí pueden ver el Producto Interno Bruto de Ecuador los últimos cinco años, desagregado por los componentes principales. Como podemos ver, la idea principal es, lo primero, tenemos una economía prácticamente estancada después de la crisis que tuvimos por el COVID. Ven que tuvimos aquí un bajón en 2020. Tuvimos el rebote en el 21, que no fue tan grande como esperaríamos. En 22 seguimos ahí un poquito, pero ya nos quedamos ahí, que ni para adelante ni para atrás, ¿no? Con un crecimiento de un 2%, que para una economía como la ecuatoriana es síntoma de recesión y de depresión económica. Ahora, ¿qué es en lo que quiero que pongamos también atención? Bueno, si ustedes se fijan, estamos alrededor de los 20.000 millones en inversión de las empresas, ¿no? El gasto público que realiza el Estado está rondando alrededor de los 16.000 millones, pero el consumo de los hogares está en los 73.000. Es decir, más o menos, estamos hablando de un 70% del Producto Interno Bruto de Ecuador es consumo de los hogares, que además tiene otra ventaja, que el consumo de los hogares es, de las tres variables, la más estable. Las exportaciones netas, no me voy a meter porque estamos prácticamente con una balanza cero. En 2019 fue negativa. Ahora, luego ha sido positiva, pero pueden ver que las rayitas rojas son mínimas, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta al público en general. ¿Qué es lo que les enseñan a ustedes en macroeconomía o aprovechando la maestría en finanzas públicas sobre el gasto que debe hacer el gobierno, que debemos gastar en la época de boom, en la época de expansión? No. ¿Qué es lo que nos dice la teoría económica? Cuando estamos en épocas de recesión y de depresión es cuando debemos aumentar el gasto público, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo otras economías ahora mismo alrededor del mundo? Toda la Unión Europea, están todos los países con una deuda como porcentaje del PIB entre el 100 y el 120%. Estamos en Ecuador rasgándonos las vestiduras para que no suba la deuda pública, que está, dependiendo a quién le pregunten, entre un 60 y un 70%. Si tenemos una deuda de un 70%, la mayoría de países están pasando del 100. Y en este momento, ¿qué están haciendo los países? Incrementando esa deuda, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo otro que yo les quería decir? Si nosotros ahora mismo estamos en un momento de recesión, de depresión, es decir, no hemos conseguido repuntar desde la crisis por el COVID, lo que deberíamos pensar es, bueno, ¿cómo podemos fortalecer la economía? ¿No? El primer problema que yo les quiero plantear es el problema del empleo. Ustedes saben que la economía informal es un problema de Ecuador. Según datos del Ministerio de Finanzas, estamos rondando en un 55% a diciembre de 2023, es decir, hemos subido un 2% la economía informal. En el ámbito rural llega incluso a un pico de un 79%, es una barbaridad pensar que en el ámbito rural 4 de cada 5 están en el ámbito informal, ¿no? La parte buena, ¿cuál es? Pues que el desempleo es mínimo, pero porque el problema real le tenemos en la economía informal, es decir, los ecuatorianos trabajan, el problema es que lo hacen informalmente. ¿Cuál es el otro problema? Me he atrevido a hacer una estadística que la verdad, cuando me puse a hacerla, no pensé que iba a salir tan bonita. Si ustedes se fijan, si cruzamos los datos de informalidad con el nivel de estudios que tiene la persona, pueden ver que personas que tienen estudios universitarios no llegan al 7% de informalidad. ¿Cuál es el problema? Que el menor porcentaje de la población en Ecuador tiene estudios universitarios. Conforme disminuye el nivel de estudios de la población, estudios medios, estudios secundarios, hasta estudios primarios, llegamos a un 42% de informalidad entre las personas que solo tienen estudios primarios. ¿Qué significa eso? Pues aquí nos está dando esta gráfica una de las posibles soluciones. Es decir, la educación, y aprovechando que estamos promocionando una maestría, la educación es precisamente una de las bazas que tenemos ahora mismo para combatir la economía informal, ¿no? Es decir, a mayor nivel de educación, menor nivel de informalidad. ¿Queremos menos informalidad? Eduquemos a la población. Yéndonos ya más bien a la parte fiscal, que digamos es mi área de expertise, de lo que yo doy clases en la maestría, ¿no? Aquí vemos los cuatro principales impuestos, ¿no? En 2023, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y, bueno, salida de divisas y el ICE. Como pueden ver, ¿qué es lo que tenemos? Más del 80% de los ingresos fiscales son de IVA e impuesto a la renta. Más de la mitad son de IVA. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nos están haciendo, que nos ha hecho el ministro de Finanzas este año? Nos ha dicho, miren, tenemos que subir la tarifa del IVA. ¿Por qué? Porque como es el impuesto que más recauda, si yo subo la tarifa del IVA, voy a recaudar más. Y es en parte verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo, si A por B me da C, donde C es la recaudación, claro, yo puedo aumentar A. Y en teoría me va a aumentar la recaudación fiscal. ¿Pero suponiendo el qué? Que no me va a alterar la subida de la tarifa, no me va a alterar la base imponible. Es decir, no me va a alterar lo que la gente está declarando de impuestos. ¿Cuál es el problema? Que con el problema de la economía informal que veníamos bien, que más de la mitad de la gente está en economía informal. Si yo subo el IVA, ¿qué es lo que voy a hacer? Le estoy dando más alicientes a la persona que está dudosa entre hacerte o no la factura, ¿qué va a hacer? No hacerte la factura. ¿Por qué? Porque ahora en vez de un 12 es un 15. ¿No? ¿Cuál es la propuesta que deberíamos plantear y que lanzamos aquí al gobierno para que reflexione? En vez de tocar la tarifa, busque cómo ampliar la base. ¿Cómo ampliamos la base? Lo primero, con ese 53% de la población que está en la economía informal. Si tengo a más de la mitad de la población en la economía informal y los consigo integrar, aunque sea un porcentaje chiquito, en la economía formal, voy a recaudar muchísimo más manteniendo el IVA al 12. ¿Cuál es el siguiente problema de subir el IVA? Bueno, como decíamos, los principales ingresos de Ecuador, que son venta de bienes y servicios, petróleo, empresas públicas, etcétera, el IVA y el impuesto a la renta. ¿Qué pasa cuando yo subo los impuestos? Que se desacelera la economía. La economía se frena. Esto lo estudiamos, yo creo, en Introducción a la Economía en Primero Todos. Cuando tú subes un impuesto, la gente disminuye su renta disponible, tiene menos dinero para consumir. Recordemos, el consumo es el 70% del PIB. La gente, como consume menos porque tiene que pagar más impuestos, se frena la economía, se contrae. Vamos a hacer un poquito de historia. Ustedes saben, Ecuador, tenemos la ventaja, la mayoría de ustedes creo que estarán familiarizados con el concepto de la curva del Afer, que es una idea que yo sostengo que va a pasar con el tema de la subida del IVA. ¿Qué nos dice la curva del Afer? Que cuando, para cada nivel de recaudación, yo tengo dos tipos impositivos. Es decir, conforme yo aumento el tipo, la tarifa, en este caso del IVA, yo voy cada vez a recaudar más, pero marginalmente menos. Hasta que voy a llegar a un punto en el que si sigo subiendo el IVA, la recaudación va a ser menor. ¿Qué es lo que pasó en el año 2016? Ustedes saben que cuando el terremoto de Manaví se subió el IVA de un 12 a un 14%. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, aquí tienen la recaudación, en rojo está, me pensé que había puesto la leyenda. En rojo es la recaudación total del estado y en azul la recaudación de IVA. La zona que está como oscurita, como de color verde, es el periodo cuando se implementó, que fue en junio de 2016, después del terremoto, hasta mayo de 2017, hasta el 24 de mayo, que entra el nuevo gobierno y vuelven a disminuir otra vez la tarifa. Si nosotros comparamos, ¿qué es lo que podemos ver? Sí, la recaudación por IVA, si ustedes se fijan, es una tendencia ligeramente positiva. ¿Pero qué pasó con la recaudación total? Que es lo que en verdad al estado le importa. O sea, ¿cuánto voy a recaudar en total? Que me venga por una fuente o por otra es irrelevante. Lo que a mí me importa es cuánto voy a recaudar. Ven cómo, mientras iba aumentando la recaudación de IVA, la recaudación total iba disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo que iba recaudando por un lado lo dejaba de recaudar por el otro. ¿Sí? ¿Qué significó esto? Que el gobierno en mayo de 2017 llega Lenín Moreno y una de las primeras acciones acababa de ser elegido. O sea, digamos que tenía cierta coyuntura para decir, mira, vamos a mantener el IVA al 14% y tenemos ahí más recursos. Pero en ese momento, que era ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, lo que él dice es, mira, que no nos sale rentable tener el IVA al 14%. Es que no era rentable para Ecuador, no estamos recaudando más. Se recaudó ligeramente más. Pero dice, es como ir con el freno de mano echado en la economía. Entonces nos sale mejor volver a bajarlo porque ya estamos en el límite del óptimo de la curva del AFE. ¿Cuál es, además, para echarle un poco más de candela al fuego? El esquema fiscal de deducciones que nosotros teníamos en 2016, no sé si se acuerdan, para todo pedíamos facturas. ¿Por qué pedíamos para todo facturas? Porque yo necesitaba facturas hasta por un valor de 44 mil dólares. Es decir, yo podía tener hasta 44 mil dólares y me podía deducir la mitad del ingreso hasta 14 mil dólares. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora mismo, en 2024? El esquema fiscal que nosotros tenemos de deducciones es el que hizo el señor Guillermo Lazo, que planteó que el máximo, hizo una fórmula un poco complicada, que es lo de el valor menor entre siete canastas básicas o el valor que presentes en facturas. Es decir, siete canastas básicas a diciembre del 23 sería 5.504 dólares, por lo tanto, solo me sirven facturas hasta 5.000 dólares, frente a los 44 mil que pedían antes. ¿Por qué antes se pedía 44 mil? ¿Cuál era el objetivo de pedir facturas por todo? Uno de los problemas era la economía informal y lo sigue siendo. Si tú le metes un incentivo a la población, al consumidor, no al productor, no al empresario, sino al consumidor, para que él presione a su vez a las empresas y les diga, mira, yo necesito que me des la factura porque me puedo deducir hasta 3.700 dólares en vivienda, hasta 3.700 en alimentación, hasta 3.700 en vestimenta, 14.000 en salud, etcétera, etcétera. Yo te voy a pedir facturas por todo. ¿Por qué? Porque necesito hasta 44.000. Ahora, si mi máximo me lo cambias a 5.000 para luego deducirme entre 550 hasta 1.100, antes era hasta 14.000, pues hombre, digamos como que la parte que yo me voy a deducir finalmente podría ser lo discutible. Ahora, los 5.504 estás echando gasolina a la economía informal. ¿Por qué? Porque tenías un aliciente en el escama fiscal anterior donde tú le estabas diciendo a la gente, oye, pide facturas, que te va a beneficiar. O sea, te sale rentable pagar ese 12% de IVA de la factura porque después tú te metes la factura aquí, igual que hace una empresa, y te puedes deducir en tu impuesto a la renta. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora, pues, vale, lógicamente, de 44.000 a 5.000, pues es casi la novena parte. ¿No? Entonces tenemos un problema importante. No me quiero detener mucho en todos estos números, pero sí me parecía importante toparlos. Aquí tienen los datos sobre la línea del financiamiento. Aquí tienen los ingresos totales. Como pueden ver, están planteando 24.000, perdón, 24 billones de ingresos, 19.000, 24.000 millones, perdón, tantos puntos me lió. 24.000 millones en ingresos, de los cuales permanentes son cerca de 20.000, y los otros 4.000 son ingresos no permanentes, ¿sí? Transferencias de capital, venta de activos no financieros, etc. Como ven, de estos 24.000 millones, 15.000 son impuestos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Estamos hablando de 15.000 de 24.000, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos otros 10.000 millones que nos están viniendo, pues, de ventas de bienes y servicios, nos están viniendo de multas, nos están viniendo de transferencias corrientes. Aquí cabe destacar sobre todo la parte de multas, es la que más se están incrementando del año pasado a este. Aquí tienen los gastos que tiene el gobierno, ¿no? Gastos permanentes, 20.000 millones, 21.000 casi. Gastos no permanentes o de inversión, 8.300 millones. Aquí, una cosa que a mí me llamó la atención, es la parte del plan anual de inversiones. Estamos hablando de 1.700 millones, para que tengan referencias, otros años se ha estado invirtiendo el triple en planes de inversiones. Es decir, esta debería ser el corazón de la obra del gobierno, las obras públicas, los bienes y servicios para inversión, el gasto para inversión en personal, ¿no? Y digamos que es un poco la parte más endeble, más débil del presupuesto ahora mismo. Y aún así, con todo, ¿cuál es el resultado final? Ojo, estamos hablando de momento sobre la línea. Un déficit de los permanentes de 640.000 millones y un déficit de 4.640 millones, perdón, estoy con las cifras. Y el déficit global, estamos hablando de 5.000 millones casi, 4.808. El resultado, por lo tanto, pues muy negativo. Tenemos un resultado primario deficitario, tanto en el permanente como en el no permanente. Ahora, si ya vemos bajo la línea, pues aquí con el tema de financiamiento ya termina cuadrando el presupuesto, ¿no? En 35.500 millones. Me voy a parar un poquito aquí. Una cosa que, no sé, o sea, a mi juicio, y me van a disculpar el resto, pero a mi juicio es un error de la estimación que está haciendo ahora mismo el Ministerio de Finanzas. Como pueden ver, esta es la recaudación fiscal, ¿no? El total de ingresos tributarios. Como pueden ver, todos los impuestos disminuyen, excepto... Perdón. Todos los ingresos disminuyen, excepto el impuesto a la renta, que aumenta. El impuesto a la renta estiman que aumente casi un 13%. Pero todos los demás, como por ejemplo el IVA, disminuye un 14%. Decíamos que el IVA es un impuesto... La mitad de los cuatro impuestos que les estaba poniendo antes. Y está disminuyendo más, por lo tanto voy a recaudar menos. Ahora, ¿cuál es el problema que yo le veo? La coherencia. Bueno, me di el trabajo de ver... Esta es la recaudación de 2023 por impuesto. Impuesto a la renta, en azul oscurito, en naranja el IVA, y el impuesto de salida de divisas y el de consumos especiales, ¿no? Cómo he ido evolucionando mes a mes. Si haces... Me he atrevido a hacer el coeficiente de correlación de Pearson entre lo recaudado por IVA y por renta. ¿Qué sale si puede hacerlo cualquiera con un Excel, no? Comparan las dos cifras de recaudación y sale una correlación positiva de 0,98. Lo cual tiene coherencia con lo que nos dice la teoría económica. ¿Qué es eso? Cuando la gente tiene más dinero, tiene que pagar más impuesto a la renta. Cuando hay más trabajo, cuando hay más empleo, cuando los salarios se están subiendo. Y cuando esto ocurre, a su vez, también aumenta el consumo, porque la gente tiene más dinero. Ahora, ¿cómo puede ser que en la estimación ellos me estén diciendo la gente va a ganar más, ¿no? O hay más empleo, pero se va a recaudar menos de IVA. Es decir, va a consumir menos. Puedo tener más renta, pero menos consumo. Y, de hecho, como les digo, la recaudación entre IVA y renta tiene una correlación de 98% en el año 2023, comparando todos los meses, ¿sí? Es decir, es casi perfecto. O sea, aumenta la una, aumenta la otra. O disminuye la una, disminuye la otra. Por lo tanto, que una aumente y la otra disminuya, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, si tú te lees, tienes un informe que emite el Ministerio de Finanzas con el justificativo de ingresos y gastos, en el impuesto a la renta nos dice muestra un incremento en la recaudación producto del establecimiento de nuevas políticas como la autorretención del impuesto a la renta de los grandes contribuyentes. Bueno, no sé yo si por esta medida de la autorretención vayamos a aumentar un 12%. Pero es que después nos dicen en el párrafo donde nos explican por qué se ha estimado así el IVA. Se espera una desaceleración de la economía afectada por precios altos y disminución del consumo. Si los precios suben, si los precios ahora son más altos, el IVA se calcula sobre el precio, por lo tanto, se debería recaudar más. Claro, dicen, no, pero es que la cantidad va a disminuir, es decir, el consumo va a ser menos. Bueno, entonces doy por hecho que es que entonces el consumo va a decrecer mucho más de lo que va a subir los precios. Pero entonces, ¿cómo puede ser que el impuesto a la renta aumente? La recaudación por impuesto a la renta. En fin. Y bueno, el ICE nos habla de la caída de las importaciones, lo cual personalmente no me disgusta. O sea, al final eso va a aliviarnos también económicamente. A modo de conclusión, no me quiero alargar mucho para dejar que haya un espacio de preguntas o lo que, como se considere según el programa. ¿Qué conclusiones? Bueno, yo me he querido centrar en dos conclusiones. Lo primero es, la economía ahora mismo está estancada y se requiere una reactivación. Para mí ahora mismo, la deuda pública y el déficit no son una prioridad en 2024. Sin embargo, y creo que mis compañeros van a hablar del tema financiero, es verdad que tenemos un shock de liquidez. Es decir, nosotros no... Sí, podemos pagar... O sea, vamos a ver, no es lo mismo estar hablando de problemas de solvencia que de liquidez. Para mí ahora mismo el mayor problema es una economía estancada. Si hay que reactivarla y tenemos que aumentar la deuda pública, estamos ahora mismo en un 70. Llevarla a un 80, un 90, que no es ningún drama. Que, como les estoy diciendo, las grandes economías de Europa, de Estados Unidos, están cerca del 120%, ¿no? La economía informal, para mí siempre, en un caso como es el de Ecuador, el problema principal que tenemos es economía informal. Es decir, claro que estoy recaudando poco, pero la solución no es subirle los impuestos al que sí paga impuestos, sino hacer que todo el mundo, en la medida de lo posible, dentro del principio de proporcionalidad, estabilidad, etcétera, etcétera, que nos dice la literatura en fiscalidad, que todo el mundo contribuya. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, aumentando los inspectores que hay en el SRI, que es una nimiedad, creo que no llegaban ni a 100 personas, para todo el país, para hacer las inspecciones fiscales a todo el mundo. Lo segundo, ya hemos visto con la gráfica, que la educación es una inversión a medio y largo plazo, pero yo me atrevería incluso a decir a corto. Si nosotros pensamos, por ejemplo, estudios de formación técnica tecnológica, como decían antes, yo he sido vicerrector de un instituto, tenemos que pueden tener un título de tercer nivel en uno o dos años, y es fácil que esas personas, un porcentaje importante, dejen la informalidad, vía educación. Lo tercero, la reforma del sistema de deducciones al impuesto a la renta. Es fundamental que las facturas vuelvan otra vez a tener peso. O sea, no porque el sistema anterior sea mejor, sea peor. El sistema de deducciones debe volver a ser un sistema importante. ¿Por qué? Porque solo los consumidores van a conseguir presionar a los emprendedores, a los empresarios, etcétera, a que todo el mundo emita facturas. Y ahí es donde vamos a conseguir otra vez comprimir la economía informal. Si consiguiésemos llevar esa economía informal del 53% que está ahora, qué sé yo, a un 40%, por poner una cifra, vamos a recaudar muchísimo más que subiendo el IVA, el impuesto a la renta y todos los impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos a una masa mucho más grande de la población contribuyendo al sostenimiento de la economía. Entonces, si se reactiva la economía, disminuye la informalidad y, por tanto, aumenta la recaudación. Esta sería un poco mi presentación. Les agradezco mucho a todos por su atención. Discúlpenme si no me expresé bien en algún punto y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos y felicitamos por su presentación al Máster Iván López, quien en su presentación ha destacado la situación económica del país post-COVID, ha hecho un análisis sobre el PIB, la teoría económica en épocas de recesión y el endeudamiento público, reflexionando también sobre cómo se podría fortalecer la economía, centrándose en el empleo y esa lucha contra la informalidad por parte del Estado y también ha manifestado que la educación es uno de los pilares para poder combatir esta informalidad. Analizó, pues, los cuatro principales impuestos y su proporcionalidad en cuanto a la recaudación y aporte al presupuesto general del Estado y la situación actual y frente a las políticas tributarias nuevas y vigentes actualmente. Muchas gracias nuevamente, Máster Iván, por acompañarnos el día de hoy. Las preguntas les pido, por favor, a quienes nos acompañan, que las hagamos mediante el chat y les haremos a nuestros ponentes al final de las intervenciones. También doy la bienvenida a los docentes y a nuestro decano que se incorporaron a este conversatorio. Vamos a continuar, entonces, con nuestro siguiente conferencista, que es el doctor Leonardo Santos, quien nos va a hablar de las condicionalidades del BID frente a la prestación de recursos. El doctor Leonardo, bueno, es nuestro compañero docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, tiene una formación de tercer nivel en ingeniería bursátil y financiera de la Universidad Central del Ecuador, un título de cuarto nivel en gestión del talento humano por la Escuela Politécnica Nacional, en docencia universitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar. También tiene un doctorado en economía aplicada y se ha desempeñado como asesor, coordinador, director, consultor, técnico y capacitador en diferentes entidades de la función ejecutiva, del sector financiero público, de los gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas y privadas. Ha desarrollado, además, propuestas de democratización del Estado, procesos de desconcentración y descentralización de la gestión y competencias desde el gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales y desde el nivel nacional hacia el territorial. También ha trabajado y tiene una vasta experiencia como docente de pregrado y posgrado y, como les decía, tenemos el honor de contar con él como docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEM. Entonces, bienvenido, Leonardo. Puedes empezar, por favor, con tu presentación. Gracias, doctora Grace. Gracias al doctor Poe por la invitación a este evento. Gracias a Iván por la presentación que ha realizado, bastante interesante en función del manejo de los datos. Y yo quisiera partir desde ese espacio para poder ampliar un poco el tema de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional frente a la prestación de los recursos. Nosotros sabemos perfectamente que el presupuesto general del Estado para poder plantear un equilibrio presupuestario, un equilibrio fiscal, los ingresos tienen que ser exactamente igual a los egresos. Y cuando no tenemos esa condicionalidad, pues lamentablemente tenemos que recurrir a otras condiciones específicas, entre ellas el incremento de los tributos, que es lo que se da de manera general y particular en nuestro medio, o recurrir al endeudamiento. Y es allí en donde es importante, ¿no es cierto?, analizar las diferentes condicionalidades que se plantean desde los diferentes multilaterales, cuando los Estados recurren a captar recursos para poder financiar su gestión propia dentro de los Estados. Es importante tomar en cuenta también cómo nuestro presidente, el presidente actual, en los días anteriores, han dado haciendo ya las negociaciones correspondientes con el Fondo Monetario Internacional, en donde una de las condicionantes es el incremento del IVA, del 13%, al 13%. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, en el cuerpo legal con el cual se incrementa esta instrumentación de captación de recursos a través de los tributos, se plantea la condicionalidad de que el presidente de la República lo pueda incrementar hasta el 15%, de la forma más precisa posible, de tal manera que le permita obtener mayor cantidad de recursos. Pero no nos olvidemos que dentro de las condicionantes que por lo general establecen los multilaterales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, es buscar los mecanismos importantes o racionales que le permitan al Estado poder cubrir con sus obligaciones. Es por ello, pues, que vemos que el Estado ya va prácticamente por la vigésima o tercera ronda de endeudamiento que pueda tener con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros sabemos perfectamente que por el proceso de pandemia que vivimos a nivel mundial y que nos afectó de una manera dura en el país, tuvimos que recurrir al primer fondeo por parte del Fondo Monetario Internacional en el gobierno del presidente Moreno, en donde prácticamente se negociaron cerca de 6.500 millones de dólares, que prácticamente concluía en un servicio ampliado de financiamiento para hacerle frente a la crisis del COVID. No han pasado un poco más de un año en donde el presidente Novoa recurre nuevamente al Fondo Monetario Internacional para tratar de obtener recursos de tal manera que le permita cubrir la situación crítica que vivimos en la actualidad. Y sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, el decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República en la cual declara en emergencia el tema de la seguridad en el país por la guerra interna que se vive. Y que para ello se necesitan esos recursos que no tenemos desde el presupuesto general del Estado. Entonces, es allí en donde de alguna forma nosotros nos vemos en la necesidad de recurrir a captar recursos desde diferentes espacios o medios para poder cubrir el hueco fiscal que se nos ha establecido en los actuales momentos. Nosotros sabemos perfectamente que el déficit fiscal que tenemos está en cerca de los 5.500 millones de dólares. Un déficit fiscal que de alguna forma nos va pasando la factura en el día a día porque no nos permite visualizar de una manera clara el presupuesto general del Estado. Si bien es cierto las reformas presupuestarias las elaboran, las presentan los diferentes ministerios sectoriales dentro del territorio ecuatoriano, también es importante entender que se deben clarificar los ingresos que tenemos en el Estado. Nosotros sabemos que la reforma presupuestaria se establece con ciertos indicadores de proyección y que de alguna forma esperamos que los tributos o los ingresos que se proyectan se traten de cumplir en su probabilidad al momento de la recaudación. Lamentablemente esos reprocesos que tenemos en el Estado es lo que no nos permite poder captar los recursos de manera inmediata o de manera oportuna para poder cubrir las necesidades del Estado. Lo que vivimos en la actualidad, la mora que tiene el Estado con muchos proveedores del Estado y que a la postra vemos que no es solamente un proceso generado en el gobierno del presidente Novoa o en el gobierno del presidente Lazo o en el gobierno del presidente Moreno. Vemos que de alguna forma tenemos allí un arrastre de deuda por pagar a los proveedores porque lamentablemente no tenemos una visión clara de cuántos son los ingresos. Si bien es cierto, tenemos un presupuesto en donde de alguna forma le estamos diciendo las instituciones tienen que ejecutar sus presupuestos en función de sus necesidades nos encontramos como el año anterior con instituciones que apenas llegaron a poder cumplir su ejecución presupuestaria en cerca del 60 o 70%. ¿Qué nos da como lectura rápida a eso? De que si no ejecutaron las instituciones el 100% de su presupuesto debería quedarnos ¿cierto? un saldo a favor para poder cubrir ciertas cosas o en cierta forma determinar también que como se dejaron de hacer cosas desde las instituciones del Estado pues esos recursos no se utilizaron y no se pudo haber contraído mayores obligaciones. Si nosotros volvemos un poco a este análisis del querer recurrir a las condicionalidades de los créditos pues en la pantalla vemos como en el Estado ecuatoriano tenemos una larga data de los manejos de los endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional y ahí vemos ¿no es cierto? un sinnúmero de procesos que vienen desde el año 1961 con los diferentes presidentes con la Junta Militar y una vez que volvimos a la democracia pues con todos los presidentes de turno allí está resaltado en un cuadrado en un rectángulo en rojo estos procesos que no se pudieron aplicar de una manera potencial el primero en el año 2016 con el presidente Correa por toda la situación que se pudo dar o que se pudo generar a raíz del año 2008 en donde prácticamente se desconoció o se estableció que era una deuda inconstitucional que era una deuda no muy bien concebida y que el Estado en cierta forma no la reconocía lo cual marcó un gran distanciamiento del Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno del presidente Moreno pues no aplica el IFR que se trataba de plantear exclusivamente por la falta de condiciones que en ese momento tenía el Estado como para poder cubrir con las obligaciones en un momento preciso de pandemia en donde los recursos no eran los mejores en donde tuvieron que plantearse nuevas condicionalidades para poder aplicar a estos endeudamientos podemos ver ¿no es cierto? que luego se logra establecer un financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional de cerca de 6.500 millones de dólares que plantea ciertas condicionalidades que son específicas y que son muy puntuales nosotros vemos que en la actualidad nuestro presidente está buscando el obtener cerca de 3.000 millones de dólares a través de un servicio ampliado el famoso SAF y un servicio de resiliencia y sostenibilidad SRS que son las condicionantes que plantea el Fondo Monetario Internacional para este tipo de situaciones en las que vive el país para poder acceder al SRS que es el servicio de resiliencia y sostenibilidad es necesario haber suscrito un SAF es por ello que de alguna manera nos estamos tratando de apalancar en el establecimiento de estos procesos para poder llegar a obtener este crédito por parte del Fondo Monetario Internacional es importante también tomar en consideración que los mercados financieros internacionales han recibido de buena manera este nuevo acuerdo que se pretende realizar entre el presidente de la república o el estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional lo cual se ve reflejado en la disminución en varios puntos del riesgo país porque sabemos perfectamente que el estado ecuatoriano de alguna forma vuelve al mercado internacional en donde tenemos más de 15 mil millones de dólares ubicados o colocados en bonos y que de alguna forma esto da la apertura para que se entienda de una manera clara que el volver al Fondo Monetario Internacional implica que el estado ecuatoriano está claro con los procesos de endeudamiento y de resarcimiento de las obligaciones que tiene con respecto a ellos por otro lado también nosotros debemos entender de una manera muy clara que estos niveles de endeudamiento que tiene el estado ecuatoriano en la actualidad le cuesta y le cuesta bastante para el 2024 el Ecuador debe hacer pagos de capital por deuda externa por cerca de dos mil doscientos cuarenta y seis millones de dólares siendo los mayores acreedores o los pagos más grandes que se tienen que hacer específicamente al Fondo Monetario Internacional por quinientos cuarenta y un millones de dólares al gobierno chino por quinientos noventa y siete millones de dólares al Banco de Desarrollo la CAF por cuatrocientos setenta millones y al Banco Interamericano de Desarrollo por trescientos nueve millones más los otros adicionales que se tienen que cubrir por obligaciones contraída con los otros organismos multilaterales a nivel internacional es importante que nosotros analicemos en la gráfica como estos niveles de endeudamiento que tiene el país le lleva a tener que recurrir a utilizar de sus recursos propios para poder cubrir con estas obligaciones si es que no recurrimos a este tipo de endeudamiento sabemos perfectamente que no tenemos los recursos suficientes como para financiar el presupuesto general del Estado y va muy bien lo manifestaba ¿no es cierto? el hecho de la utilización de la regla fiscal que establece la constitución de la república con respecto a la utilización de los recursos provenientes de inversión frente al gasto corriente y ahí tenemos claramente establecido que el gasto corriente se financiará solamente con ingresos corrientes que solamente en excepcionalidad se podrá financiar con ingresos provenientes de inversión es importante que nosotros tomemos en cuenta si hacemos un análisis del plan anual de inversiones del PAI tanto anual como plurianual nos podemos encontrar que de una manera camuflada se encuentra un sinnúmero una gran cantidad de gasto corriente que se está financiando con ingreso proveniente de endeudamiento con ingreso proveniente para la inversión entonces esto de alguna forma es lo que no permite que podamos visualizar de una manera clara los procesos de desarrollo que se tienen que establecer a nivel territorial porque los recursos destinados exclusivamente a la inversión al desarrollo del estado como tal están siendo direccionados de una manera bastante camuflada hacia los procesos de inversión también claro y entendible que el fondo monetario internacional así como todos los multilaterales cuando establecen este tipo de créditos o cuando hacen estos tipos de acuerdos con los estados establecen unas cartas de compromiso y en esas cartas de compromiso lo que se busca de una manera clara es tratar de potencializar las condiciones que el fondo monetario internacional requiere para que le cubran con su obligación y es allí donde es importante tomar en cuenta que cuando un país solicita un préstamo al fondo monetario internacional el gobierno acuerda ajustar sus políticas económicas y es importante entender que esas políticas económicas las tiene que ajustar para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir asistencia financiera y es por ello que nosotros vemos que cada vez que tenemos el acercamiento con estos multilaterales específicamente con el fondo monetario internacional dentro de esas cartas compromisos lo que se plantea de manera inicial es la reducción del gasto público la reducción del tamaño del estado el incremento de los impuestos o de los tributos y de alguna forma allí tenemos ¿no es cierto? el accionar que han tenido en los últimos gobiernos nuestros mandatarios ¿por qué? porque de alguna forma tienen que buscar el espacio de recursos suficientes para poder cubrir las obligaciones que han contraído con estos multilaterales si lo ponemos en un ejercicio doméstico es exactamente igual como cuando nosotros recurrimos al banco acceder a un crédito lo primero que el banco nos solicita es cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos y si nuestros ingresos son inferiores a los gastos el banco de manera inmediata nos dice no le puedo prestar porque su capacidad de pago no le permite entonces lo primero que nos dicen es vaya a tratar de organizar sus gastos y cuando ya tenga organizado sus gastos pues nos avisa o cuando usted haya mejorado sus ingresos entonces esa es prácticamente la acción denominador común que los multilaterales le establecen a los países como los nuestros que buscamos recursos de financiamiento para poder cubrir nuestras necesidades y sabemos perfectamente que estos ajustes de política económica son condiciones para recibir préstamos del fondo monetario y que contribuyen a que el país adopte políticas sólidas y eficaz que muchas veces no se hace el análisis interno ¿no es cierto? con respecto hacia las estrategias de crecimiento y desarrollo que se plantea el mismo gobierno a través del plan nacional de desarrollo y que es por ello que muchas veces todos esos objetivos esas metas esos indicadores y esas políticas planteadas dentro del plan nacional de desarrollo no se cumplen ¿por qué? porque los recursos tienen que ser destinados a cubrir la deuda o la parte de la deuda que se tenga que pagar si nosotros hacemos un análisis en el año 2020 cuando se tuvo que acceder al crédito con el fondo monetario internacional de los 6.500 millones de dólares para poder acceder a ese crédito el estado ecuatoriano tuvo que anticipar unos pagos que tenía con la organización a fin de poder acceder a esta mayor cantidad de recursos que requerría en esos momentos entonces allí como que ponemos una situación media doble ¿no es cierto? por un lado tenemos que pedir un crédito más alto pero tenemos que pagar rubros que se tienen que pagar de manera obligatoria en años posteriores pero por la política de condicionalidad de poder establecer estas condiciones se lo tiene que hacer para poder acceder a este tipo de ingresos frescos para poder cubrir las necesidades ¿por qué nosotros tenemos que analizar de una manera puntual estas condiciones de los préstamos del fondo monetario internacional y por qué el fondo monetario internacional establece o incluye estas condicionalidades nosotros debemos entender que la condicionalidad contribuye a que los países resuelvan sus problemas de balanza de pago sin tener que recurrir a medidas que perjudiquen la prosperidad nacional e internacional el fondo monetario internacional es esto como condicionalidad las medidas aspiran a proteger los recursos del fondo monetario internacional al asegurar que las finanzas del país sean lo suficientemente sólidas para poder pagar el préstamo de forma que otros países puedan utilizar los recursos en el futuro si lo necesitan ahí está la condicionante que siempre nos ponen en las cartas compromisos cuando se suscriben estos acercamientos con el fondo monetario internacional para poder obtener recursos frescos de tal forma que permita solucionar los problemas que tenemos dentro de la caja fiscal pero lamentablemente nosotros no vamos a poder analizar este tipo de condicionalidades siempre y cuando no tomemos una conciencia clara de que hay que transparentar el presupuesto general del estado tanto por los ingresos como por los gastos porque sabemos perfectamente que tenemos muchos gastos que el estado si los podría eliminar y adicionalmente tenemos también dentro de estas condicionalidades la revisión de los subsidios nosotros hemos visto como la crisis que se vivió en el país en el gobierno del presidente moreno cuando todo el país se levantó que producto fruto de esto fue la quema de la contraloría general del estado entre comillas porque una de las condicionantes claras que se planteaba allí era la eliminación del subsidio a los combustibles y que luego se le repitió al presidente lazo también en una paralización planteada por los grupos sociales dentro del país en cierta forma esas son condicionantes que plantea el Fondo Monetario Internacional en el hecho de que vayamos nivelando los precios de los combustibles a nivel internacional entonces nosotros tenemos que considerar que estas condicionalidades incluyen programas financieros y no financieros por parte del Fondo Monetario Internacional con la finalidad de poder avanzar hacia aquellos objetivos de la política económica que se hayan acordado y las conversaciones planteadas con ellos es importante también tomar en cuenta la responsabilidad principal de elegir diseñar y ejecutar las políticas que garanticen el éxito del programa económico que recae sobre los países miembros que solicitan un Fondo Monetario Internacional dentro de estos programas es importante que nosotros tomemos en cuenta que lo primero que se tiene que establecer es una carta de intención incluye un memorando de política económica y financiera que tiene que ser considerada en los lineamientos para el establecimiento de las plataformas presupuestarias es por ello que cada mes de mayo o junio que el Ministerio de Economía y Finanzas emite las directrices para la elaboración de la plataforma presupuestaria dentro de esas directrices ya se consideran todos estos preceptos macroeconómicos y todas estas políticas de reducción del presupuesto general del Estado o de las plataformas presupuestarias de cada una de las instituciones del sector público de tal manera que esto permita visualizar de una manera mucho más clara por dónde se tiene que direccionar el gasto y que esto le permita también al Estado el poder identificar aquellos recursos que podrá utilizar para poder cubrir los créditos que ha a los que ha accedido ojo sería interesante que esa política se revirtiera en el hecho de poder empezar a pensar que tenemos que reducir el hueco fiscal o la brecha fiscal que se ha establecido en ese déficit de cerca de 5 mil millones de dólares entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que esos objetivos y esas políticas que se plantean dentro de esta carta de intervención dentro de este memorando de política económica y financiera dependen exclusivamente de las circunstancias de cada país y debemos entender que el objetivo siempre será restaurar o mantener la viabilidad de la balanza de pagos y la estabilidad macroeconómica así como plantear las bases para tener un crecimiento sostenido de calidad dentro del estado también es importante que tomemos en cuenta que en caso de los países de ingreso bajo uno de los objetivos principales es la reducción de la pobreza y aquí nosotros podemos reflexionar claramente desde que se empezaron a establecer los planes nacionales de desarrollo en nuestra región por disposición de las naciones unidas y los organismos de desarrollo nosotros vemos de una manera clara y puntual que una de las estrategias que se han planteado en estos planes es la reducción de la pobreza que significa eso que nosotros tenemos claramente identificado el nivel en el cual se encuentra nuestro estado como tal por otro lado es importante que nosotros entendamos cómo evalúa el Fondo Monetario Internacional estas condicionalidades el movimiento del Fondo Monetario Internacional se desembolsa en pagos parciales vinculados a medidas de políticas demostrables ¿qué significa esto? que los estados acreedores que los estados que asumen estos créditos con el Fondo Monetario Internacional tienen que ir haciendo una medición de sus condiciones tanto financieras como económicas y sociales para poderle demostrar al Fondo Monetario Internacional que se está cumpliendo con los compromisos de entendimiento planteados inicialmente y allí tenemos unas medidas previas que son aquellas que acuerda el país a adoptar antes de recurrir o antes de que el Fondo Monetario Internacional le desembolse las primeras partes correspondientes de los acuerdos de entendimiento y allí tenemos como ejemplo ¿no es cierto? medidas relativas a los ingresos fiscales regulación de atrasos externos reforma a la estructura del gobierno plan de reestructuración del sector bancario de alguna forma nosotros vemos que estas son políticas que se han aplicado dentro del estado ecuatoriano y que están palpables que están ahí claras y que responden claramente a estas condicionalidades otras son los criterios de ejecución cuantitativos que se tratan de las condiciones para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional y allí tenemos como ejemplos el tope máximo a las nuevas garantías públicas el tope máximo a la deuda externa el tope máximo a los atrasos externos del sector público miren si nosotros hacemos un análisis en el año 2020 en septiembre del 2020 se planteó una reforma al código orgánico planificación y finanzas públicas en donde se recogían ciertas de estas condicionalidades ¿para qué? para que el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de Planificación y a través del Ministerio de Economía y Finanzas estableciera esas políticas claras que le permitiera poder evaluar estos criterios de ejecución cuantitativos al Fondo Monetario Internacional desde luego que se reformó el código orgánico planificación y finanzas públicas en función de una de esas condicionantes del fondo para poder considerar estas acciones por otro lado están las metas indicativas como que son aquellas condiciones que permiten realizar un seguimiento de los avances en el cumplimiento de los objetivos del programa y que de alguna forma esas circunstancias nos permiten visualizar las incertidumbres y la capacidad limitada o no que se tiene para poder cubrir o para poder cumplir con las metas indicadas en la aceptación de los pagos correspondientes allí tenemos como ejemplo el tope máximo a la masa salarial del gobierno tope máximo a los atrasos internos tope máximo al endeudamiento público frente al Banco Central y cosas que nosotros vemos dentro del esquema nacional que se vienen estableciendo y que a la postre nosotros como ciudadanos de alguna forma nos vemos impedidos en poder decir absolutamente nada porque las condicionalidades que tiene el Estado por parte del Fondo Monetario Internacional para poder acceder a estos recursos es primordial por otro tenemos los parámetros de referencias estructurales en donde son indicadores sobre reformas que no solamente pueden ser cuantificadas allí tenemos el tema del reforzamiento de la administración tributaria la mejora de la transparencia fiscal la mejora de la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho y las reformas a las empresas públicas y su estructura de gobierno entonces nosotros podemos ver que estas son condicionantes que de alguna forma se han planteado dentro del Estado ecuatoriano ¿cómo evalúa el Fondo Monetario Internacional estas condicionalidades? el directorio del Fondo Monetario realiza exámenes periódicos de los programas para evaluar si están bien encaminados o si necesitan un ajuste a la vista de nuevos acontecimientos prácticamente el Fondo Monetario Internacional estuvo aislado o alejado del Estado ecuatoriano desde mediados del año 2008 hasta más o menos el año 2017 2018 casi 10 años en donde no se había hecho un análisis de las condiciones propias del Estado con respecto a estas condicionalidades planteadas una vez que hace el acercamiento el presidente Moreno el Fondo Monetario Internacional entra de una manera mucho más directa a pesar de que previo a la culminación del periodo de gobierno el presidente Correia se hicieron los acercamientos por alguna ayuda que se requirió por el terremoto de Manaví sabemos perfectamente que ya la intervención del Fondo Monetario Internacional ha sido bastante puntual en el hecho de evaluar las condiciones del Estado para poder recurrir de una manera clara y precisa a este tipo de endeudamiento ahora es importante que tomemos en cuenta manera de conclusión la realidad del Estado nosotros debemos analizar que para que los desembolsos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional lleguen al Ecuador el gobierno tenía que cumplir hasta el año 2021 una serie de compromisos que están dentro de seis pilares y esos seis pilares se centran exclusivamente en restaurar la prudencia en la política fiscal en fortalecer el marco institucional del Banco Central del Ecuador en reforzar el sistema financiero en apoyar la creación de empleo y competitividad en adaptamientos pobres y vulnerables y promover la transparencia y el buen gobierno si nosotros hacemos un análisis muy puntual vemos que son las mismas condicionalidades que el Fondo Monetario Internacional le sigue planteando al Estado ecuatoriano para poder acceder a los créditos y poder financiar sus necesidades ahora haciendo un paréntesis para darle el espacio al doctor Pochulí en su intervención es importante también establecer ese espacio de no intervención del Fondo Monetario Internacional en la economía o en el financiamiento de las necesidades del Estado en la economía y el financiamiento recurrió a otros mercados en este caso específico al mercado chino con unas condiciones totalmente diferentes y que de alguna forma nosotros hemos visto que todo el mundo de alguna forma ha denunciado entre comillas la mala negociación de esos créditos pero ojo si es que nosotros hacemos un análisis a lo mejor en el fondo nos hizo una mala negociación con el gobierno chino o con las instituciones financieras chinas para poder obtener este tipo de créditos sino más bien que no se establecieron condicionantes específicas para poder determinar un desarrollo específico en el Estado en función de los planteamientos estratégicos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y nosotros vemos que hubieron acercamientos en el gobierno del presidente Nassau para poder renegociar esos créditos con las instituciones financieras chinas y acceder a nuevos créditos con el gobierno chino el gobierno chino siempre estuvo abierto a poder acceder a este tipo de necesidades que tienen los países de la región ahora si hacemos un análisis a nivel general entiendo yo que el doctor Paul lo va a desmenuzar un poco más nosotros sabemos perfectamente que uno de los proveedores de recursos más grandes a nivel mundial y especialmente específicamente en la región de América y Caribe es el mercado chino les agradezco mucho por la atención si hay alguna pregunta estamos dispuestos a la atención correspondiente muchas gracias al doctor Leonardo Santos por su exposición sobre este interesante tema vamos a continuar entonces con nuestro siguiente expositor que es el doctor Pochum Lin el doctor Pochum Lin es bachelor y master en economía por la universidad del sur de California los ángeles y doctor de economía aplicada por la universidad de Najin en China coordinador de la maestría de gestión de las finanzas públicas y docente de la maestría en economía social y solidaria del instituto de altos estudios nacionales y a en como líneas de investigación el doctor Pochum Lin plantea la cooperación financiera internacional la economía social y solidaria las relaciones entre China y Latinoamérica el cambio climático inmigración e industria creativa y cultural es autor de más de 30 artículos indexados y capítulos del libro en esta ocasión el doctor Pochum Lin nos va a hablar sobre la alternativa de financiamiento que es China para el estado ecuatoriano bienvenido doctor Pochum Lin muchas gracias doctora Grisita siempre un gusto ver a nuestros alumnos participando si ahí estamos conversa y conversa si bueno realmente estructuramos estas tres presentaciones pensando en bueno cuánto nos falta por financiar qué pasa si es que lo hacemos con el FMI y ahorita decimos bueno hay otra opción que no sea el FMI y es precisamente sí es China pero también tiene sus condicionantes su contexto como todo tiene sus beneficios desventajas y es lo que queremos hablar en esta presentación entonces hablábamos un poco ¿no? de por qué es necesario tener instituciones financieras internacionales diferentes al FMI y al Banco Mundial y hablaríamos brevemente si no lo que ya cubre un poco el profesor Leonardo sobre la condicionalidad y la ilegitimidad de la gobernanza en estas y de ahí si no es importante también hablar de este sueño chino ¿no? ahora el sueño norteamericano el sueño chino exportado es justamente esta iniciativa del cinturón y la ruta de seda porque mucha de las el financiamiento a nivel mundial de China está atado a este proyecto y ahí si no regresaríamos a analizar ventajas y ventajas de los préstamos chinos entonces sabíamos ¿no? que antes nos decíamos viene el FMI viene el Banco Mundial nos ponen esas condicionalidades y nos dicen ¿no? usted tiene que reformar nos tiene que reformar porque también me tiene que pagar y ahora existe una nueva alternativa que viene desde el tercer mundo o del mundo de desarrollo que les dice no ustedes tienen que al Banco Mundial el FMI tiene que cambiar precisamente por este problema de condicionalidad o sea es una es condicionalidad o es una trampa de la deuda y esta misma trampa de la deuda también le están cayendo a China diciendo que es imposible de pagar no importa a cuál diablo escoja está condenado entonces hablamos ¿no? la condicionalidad algunos lo llaman el consenso de Washington la receta neoliberal que tiene que ver con políticas de estabilización macroeconómica liberalización de los mercados no interrumpa a cómo funciona el mercado libre ¿no? y aquí viene ¿no? todo lo que mostró ya sea Iván o el profesor Leonardo tiene que ver con disciplina fiscal en ciertos casos disciplina monetaria no en el caso de Ecuador por ser dualizado priorizar el gasto público hacer reformas tributarias en el caso de Ecuador tampoco aplica pero para otros países sí la devaluación del tipo de cambio es que estas dos disciplina monetaria y devaluación del tipo de cambio tiene que ver con hacerle más barato las exportaciones particularmente primaria exportadoras si hablamos de otras políticas de esa receta neoliberal tendría que ver con la desregularización de ya sea las empresas públicas del sector público o la desregulación a la empresa privada también que déjela hacer lo que le dé la gana en liberalización financiera estamos hablando de que permita más competencia a bancos que entren o piense en tener este mercado bursátil que sea mucho más libre liberalización comercial lo hemos visto firme más tratados de libre comercio entreguizas también en el caso de inversión directa parece que es la bala mágica que nos va a salvar entonces trata de atraer esto ahorro doméstico aumente los fonditos de reserva que también hemos oído privatización de que el estado es el peor gestor en los servicios públicos más que nada y trata de proteger los derechos de propiedad que no son suyos los patentes investigaciones todo esto generalmente viene en países desarrollados entonces esperan que países en desarrollo lo protejan entonces existía eso todo esto es la condicionalidad que le dicen si usted quiere un préstamo cambie sus políticas económicas que prioricen una lista o un conjunto de estas políticas gobernanza ilegítima también tenía que ver con datos como en estas instituciones financieras internacionales uno no tiene mucha participación aunque quisiera tenerla en otras palabras si usted comparaba por ejemplo los BRICS los países emergentes grandes con gran crecimiento económico si compara crecimiento tamaño del PIB tamaño de la población territorio contribución a las Naciones Unidas básicamente los países emergentes particularmente los BRICS tenían mejor o iguales condiciones que el G7 que es el club de los de los ricos y esto también viene con este esto legítimo esta gobernanza ilegítima de estas instituciones por ejemplo que para hacer las grandes reformas ya sea del Banco Mundial o el FMI por ejemplo aumentar la participación de otros países se requiere el 85% de los votos Estados Unidos con 17% de las acciones que tiene puede hacer el veto si ellos deciden que no quieren no se hacen las reformas entonces ahí viene esta idea de que bueno si es que tenemos esta ilegitimidad aparte de esta ubicación de la matriz porque quien pone el territorio es como en el fútbol de que es más fácil jugar en casa porque tiene sus ventajas entonces la ubicación de la matriz también era parte de esa gobernanza ilegítima porque usted puede hacer tratos detrás o debajo de la mesa y en el caso de aprobación de préstamos a veces no todos los casos pero hay ciertos casos la mayoría de los casos del FMI y ese conglomerado lo hacen muy técnicamente pero hay ciertos casos que tiene que ver con comprar votos en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas por ejemplo entonces su condición económica no tiene nada que ver parece ser que la condición política es más importante como usted vota en el consejo de seguridad si es que es parte de mi miembro rotativo en su momento es por ejemplo eso la elección del director siempre lo hemos visto que es cruzado el director del FMI siempre es un europeo y del país del G7 y siempre el presidente del banco mundial es un norteamericano eso nunca ha cambiado entonces a pesar de que otros desean tener mayor participación tampoco les permiten cambiar o hacer decisiones importantes en estos clubs entonces ahí nos venimos y preguntamos ¿por qué China podría liderar instituciones financieras internacionales? y bueno creo que hay esos datos grandes que es segunda o primera economía más grande del mundo depende de cómo lo calcules si lo calcula por el poder adquisitivo es la más grande porque puede comprar más en China con el ingreso que tienen depende de quien le pregunte hasta recientemente la pandemia tenía tres décadas de crecimiento anual cerca del 10% el 10% es increíble estamos diciendo que en 7 años usted duplica en promedio el tamaño del PIB imagínese que en promedio le estén diciendo solo por crecimiento que en 7 años usted va a ganar el doble que ganaba y hágale eso por 30 años entonces estamos diciendo que esos 30 años se le va a triplicar o sextuplicar su ingreso entonces son números poderosos también es y sigue siendo el mercado consumidor con mayor crecimiento y si hablamos hasta de compras online es número 1 el día de los solteros por ejemplo el 11-11 es más grande que el Black Friday y es verdad antes de que hubiera pandemia China creo que estaba conquistando el mundo si es que ven aquí todos son chinitos como el mío y están comprando el B en París o hacían fila en Chanel o con Louis Vuitton y esta es foto esta tomé yo en Francia en 2015 2016 para confirmar estos son del internet pero esta sí entonces había esta idea del consumo conspicuo chino también que no lo esconden que somos ricos y nos encanta comprar todo esto en el caso de comercio han sido el mayor exportador de bienes del mundo desde 2009 antes de la pelea era entre Estados Unidos y Alemania ahorita son número uno es casi omnipotente ver esta marca Made in China y es como decimos para el mundo desde el 2001 que una vez que entró la OMC la China la OMC hay gente que lo llama que este es el día de la independencia de China porque ahí es cuando se conectó el mundo y logró vender como miembro de parte de OMC a todo el mundo y había esta idea también del arbitraje internacional de que China estaba sujeto a arbitración internacional si en el caso de inversiones no es el mayor tesoro tenedor de bonos del tesoro del mundo estamos asumiendo que son estoy pensando en inglés entonces es como tres billones tres trillones sería como en español tres billones tres mil mil millones también en algún momento fue el receptor del 13.8 de flujo interno mundial y tenía un flujo de inversión de 123 mil millones o sea imagínese que cada año entre casi toda la economía del Ecuador como inversión extranjera en el caso de inversión extranjera directa de China al mundo eso también ha crecido tremendamente en las últimas tres cuatro décadas por eso damos esas cifras en general crean o no Estados Unidos de Unión Europea ha sido uno de los mayores compradores de patrimonios o instrumentos financieros crean o no el Waldorf Astoria ese hotel que estaba en esa película creo que viniendo a América con Eddie Murphy que buscaba a su reina para regresar a Samunda Samunda acuérdense mis estudiantes estudio de caso falso que simulamos también el Waldorf Astoria es de los chinos y usted si va a Inglaterra también muchos de esos hoteles famosos muchos de esos malls ahora son dueños de China en el caso del resto del mundo también ha crecido tremendamente si hablamos en porcentajes y es bueno preguntarse porque claro o no los préstamos vienen porque está ligado también a la inversión entonces que le gusta China invertir y prestarles el dinero y ahí está inversiones incentivadas inversiones restringidas y las prohibidas que le gusta invertir es cualquier cosa que esté ligada a ese proyecto de la franja ruta que ya les vamos a hablar en un solo gráfico eso es número uno en su prioridad ese es el sueño chino exportado si les encanta tratar de comprar alta tecnología si pueden se compran a Boeing si quieren se pueden comprar Airbus pero por razones hasta estratégicas de defensa no lo hacen pero si pueden comprar 6G a quien sea que tenga estaría en eso hidrocarburos minería y recursos naturales parte de esa estrategia es acumular cambiar esos bonos de tesoro de estado de estados unidos a recursos mineros porque hay muchísima gente en china 1400 millones todo lo que es alimentos están comprando todo el áfrica por ejemplo en lo que es terrenos para cultivar comida alimentos servicios logísticos puertos aeropuertos puede ser bodegas puede ser puertos de transferencia y sucursales servicios financieros si es que tienen bancos que pasen negocio a talla mundial les interesaría invertir lo que está restringido como ven ahí sector inmobiliario hoteles cines entretenimiento y deportes eso se han dado cuenta que estaban vendiendo muy rápido y están restringiendo fondos de inversiones y objetivos de negocios concretos instalaciones que no cumplan con estándares técnicos están evitando uno de los ejemplos es del hotel quito eso no quieren comprar no porque tenemos plata hay que comprar entonces ese ha sido un problema por ejemplo instalaciones que no cumplan con estándares técnicos actuales y están también saliendo de eso China no quiere ser un país que exporta contaminación de alguna manera comprando o invirtiendo en industrias contaminantes y por eso actividades que contramengan normas ambientales de seguridad y lo que está prohibido es todo lo que es militar en el caso de China tampoco compra casinos por ejemplo algo relacionado con Las Vegas tienen su propio Macau pero Macau no es tan al menos en las actividades alrededor de un casino Macau no es tan extremo como Las Vegas y cualquier cosa que dañe la seguridad nacional hay que entender qué les interesa invertir porque en eso quieren también prestar y aquí está en un solo mapa qué es esta franja ruta o OVO llaman en inglés One Bell One Road la nueva ruta de seda es este sueño de Xi Jinping el presidente de China que quiere retomar la antigua ruta de la seda de Marco Polo para llegar a Europa pero con tres esta sería la ruta de la tierra y hay una ruta marítima que si ustedes ven conectan a todos estos puertos que también quiere llegar a Europa por el medio oriente sureste de Asia el canal de Suez y la idea es conectar el mundo también a través de estos puertos entonces esto implica mucha inversión en infraestructura y ahí llegamos a esta idea otro dato 1.1 trillones es lo que se ha gastado más o menos desde 2013 China en préstamos y la mayoría de estos préstamos van a ese proyecto del OVO a este proyecto de conectar esta franja económica hacia Europa y Medio Oriente aquí hay mucho petróleo por ejemplo o mucha energía gas gas natural también y aquí es como hacer llegar los productos ya manufacturados entonces 1.1 trillones le ha convertido a China en el mayor acreditador de préstamos en el mundo y debido a la pandemia y lo que ha sucedido últimamente China también se ha ganado otro número uno que es el mayor colector de deuda en el mundo porque si usted presta mucho también tiene que cobrar mucho y la mayoría de esto crea o no tiene que ver con la mayoría del dinero que han invertido esos 1.1 trillones la mayoría se va a ese proyecto entonces si hablamos de de cómo funcionaban esos préstamos creo que daban 5 o 7 años de gracia cuando cayó la pandemia les dieron 2 años más de gracia para que pague entonces China también se ha vuelto uno de los prestamistas de emergencia mayor que el mundo por referencia anualmente el promedio de préstamos chinos es 100 mil millones el banco mundial presta 72 mil millones entonces China ya presta más que el banco mundial pero mucho de esto esos 70 mil millones más o menos se van al proyecto Ovo y esto es lo que justamente la gente pregunta ya sea como ciudadano chino y alguien que estudia esto y cuál ha sido la ventaja que ha ganado China lanzando tanto dinero al mundo y hay que entender eso por eso es que regresamos a entender que China realmente le interesa esta concesión de préstamos a países extranjeros a través de iniciativas como la franja y la ruta y estas se destinan principalmente al desarrollo de infraestructura proyectos energéticos y otras inversiones estratégicas a diferencia de los prestamistas tradicionales el banco mundial o FMI y los préstamos China a menudo vienen con menos condiciones la condición que no ha cambiado en el mundo pero China no se mete a la política económica por ejemplo a esa lista de recetas que hablamos al principio de la condicionalidad y que el profesor Leonardo lo ha mencionado no hay tantas pero la única condición sigue siendo de que si es un proyecto de infraestructura tiene que ser utilizado mano de obra china hasta cierto punto tecnología y esa es una manera que China exporta su tecnología hacia el mundo estos proyectos de ingeniería civil los más grandes las represas más grandes son en China los puentes más largos que cruzan montaña en Yunnan por ejemplo son los más largos que existen en todo el mundo hay puentes en el mar que conectan básicamente Macao Hong Kong y China continental entonces son obras realmente tremendas en lo que es ingeniería civil si hablamos de cuáles son las ventajas de los préstamos chinos es accesibilidad en el sentido de que existe otra opción para países en desarrollo no tienen esas opciones la otra es que en países como los nuestros que requieren están en desarrollo requieren infraestructura y China es uno de los pocos países que le puede dar todo si no le dicen si quieres construir una hidrolítica te doy la plata y te construyo todo muy pocos países lo hacen solo en el caso de la Unión Europea es un conjunto de países que comparten tecnologías Estados Unidos es otro de los pocos que lo puede hacer pero en general todo el mundo colabó la otra ventaja es que no hay esas condiciones políticas para ellos es una transacción financiera cuánto le va a costar tiene que ver cómo le van a pagar pero no le está diciendo que cambie sus políticas para pagarme políticas económicas sino generalmente es más estratégico si usted tiene petróleo o minas o algún recurso que le interesa podría hacer a través de eso si usted tiene ciertos patrimonios o instrumentos financieros que le interesa o ciertos accesos de mercados tal vez le interesa eso y desembolsan rápido no hay esta condicionalidad de que vienen a seis visitas antes de que suceda si es que los números cuadran desembolsan rápido y también está implicado que hay cierta transferencia de tecnología especialmente proyectos de infraestructura porque si usted solo el hecho de que algunos países dicen que tienen que trabajar en conjunto y tienen que tener un 70% de mano de obra local en esa transferencia o en esa transacción existirá transferencia de tecnología que están dispuestos también a entregar en muchos casos desventajas ¿sí o no? y esto no se no se escapa a nadie no importa es el FMI o préstamos chinos esta idea de la trampa de la deuda de que hay países en China igual que están en el FMI o el Banco Mundial o todo ese conglomerado de que es a veces impagable esa deuda o sea no de que usted me prestó para un proyecto que no generó el ingreso que necesitaba o sea el típico caso de Sri Lanka que les prestaron les construyeron el puerto pero no hay suficiente actividad económica para poder pagar de vuelta ese préstamo entonces ahí es cuando dicen bueno China va a tomar de vuelta o a confiscar de vuelta ese puerto las operaciones de ese puerto y ya sucedió entonces esa trampa de la deuda esa dependencia de la deuda no ha cambiado no importa quién le preste siempre y esa es la otra no la falta de transparencia y esa sí ha sido una gran gran queja porque hay que entender que negociaciones en China funcionan al más alto nivel y no es algo que se lo publica abiertamente entonces esas condiciones incluido el Ecuador de cómo cómo se negoció el petróleo la venta de preventa de petróleo no tenemos tampoco claro eso y lo abrirán después de 10 años ese archivo entonces esa falta de transparencia se lo veo y hay que entender que cómo funciona China es que a ellos les gusta trabajar a alto nivel y para ellos es una llamada y tiene que ser arreglado el problema piensan de esa manera entonces por eso es que existe esa falta de transparencia acuérdense que en China la política del año o los planes de 5 15 años se reúnen 7 9 líderes en un hotel en básicamente Hainan que es la la playa de China el Caribe de China y salen de esa y dictarán ellos la política entonces es un poco diferente cómo cómo funciona esto y por eso siempre se habla de esa falta de transparencia y la otra de que hay ese impacto ambiental y social o más bien que no hay estándares para proteger el ambiente o en el caso de afectar a comunidades cuando usted abre una minera o si es que daba petróleo y no considera digamos al gobierno local y la otra riesgos de corrupción como decíamos a veces es más fácil lanzarle dinero el problema y comprar la influencia el acceso que necesite y esa manera de negociar proyectos aún es vigente sabemos que que existe también y esas son parte de esas grandes ventajas en China y de ahí el último que no podía estaparse son esas preocupaciones geopolíticas Rusia y China versus Estados Unidos Reino Unido y Francia en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes que en esta guerra de Ucrania y Rusia China ha tenido que ser básicamente la persona que circunda las transferencias internacionales por Rusia usando sus sistemas de pagos en el caso de todo este ¿se acuerdan en Ovor? si regresamos acá si regresamos a este mapa de Ovor déjenme ver acá déjenme ver un momento si hablamos de geopolítica esta de acá ¿sí o no? todos esos países de acá Kazajstán Kirguistán Tajikistán generalmente son países que tienen una gran influencia con la ex Unión Soviética Rusia entonces siempre hay esta pelea entre porque aquí hay muchos recursos energéticos China trata de comprar esa influencia y eso a veces le molesta a Moscú entonces hay este problema hay este problema aquí en el sureste de Asia que muchos países no logran pagar esos préstamos chinos Sri Lanka como hablábamos en un ejemplo y que esta y aquí lo estamos viviendo ya sea Irán Israel están viviendo también tensiones geopolíticas que afectarían justamente a este proyecto entonces hay todas esas consideraciones ¿no? de por qué es complicado trabajar con China porque también tiene su otro club de enemigos ¿no? pero ¿qué se puede hacer en el caso de si nos metemos a negociar con China otra vez es trazar la transparencia es que es correcto está bien preventa de petróleo digan en qué condiciones se lo está haciendo en el caso de fortalecer gobernanza es justamente hablar de estándares internacionales de que si va a haber un proyecto minero queremos que se respete estándares internacionales sobre prácticas ambientales por ejemplo nos interesa también que se respete a las comunidades locales en la afectación a sus comunidades no solo una cuestión de darles trabajo hacerles un centro médico un parquecito sino queremos ver cómo se integran mejor a estos proyectos y ver qué es lo que quiere la comunidad realmente no solo son pequeñeces que se puede arreglar lanzándole dinero a veces queremos desarrollo y la última si es que China no funciona hay que ir pensando en diversificar las fuentes de financiamiento no solo ir al FMI siempre se hablaba de proyectos como el Banco del Sur en América del Sur o pensar en otro tipo de banco de inversión regional pero más ajustado a las realidades de Sur América por ejemplo entonces eso también eran opciones de mitigación y bueno con eso terminamos muchas gracias aquí estaban las conclusiones que China puede ser una alternativa si se sabe para qué se utiliza si es para formar parte de esa franja ruta podría tal vez funcionar si es que es para infraestructura tal vez sea un poco más factible por eso decimos piensen proyectos de infraestructura donde tienen más experiencia y pueden desarrollar más rápido pero considerando esa consideración de que más probable va a tener que usar tecnología china porque es parte de su proyecto exportar esa tecnología esa mano de obra y todos esos servicios alrededor de eso y al final exigir mejores estándares internacionales para mitigar esos riesgos ambientales y esas disrupciones sociales muchas gracias estoy abierto a sus preguntas también creo que ya hemos visto un buen según el chat buenas preguntas muchas gracias Greysita bueno muchas gracias al doctor Pochun Lee por su intervención y vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas nuestra primera pregunta es para Iván y señala lo siguiente las políticas públicas para que las personas pasen de lo informal a lo formal deben ser a través de sanciones o incentivos nos puede brindar ejemplos de políticas públicas efectivas de otros países bueno muchas gracias a todos por sus presentaciones y a la persona que ha realizado la pregunta muy interesante bueno hemos comentado en la presentación algunas que no me quiero detener mucho porque ya las hemos explicado lo primero el sistema de deducciones de impuesto a la renta en el año 2010 más o menos teníamos alrededor de un 20 30% de economía informal ahora estamos hablando de un 53% entonces tenemos la primera recomendación en casa o sea revisando históricamente cuando teníamos hasta 44.000 dólares en facturas que nos podíamos deducir claro todos tenemos muchos más incentivos que por supuesto pues dentro del ámbito económico prefiero los incentivos a las sanciones poniendo estos incentivos a través de las facturas pues lógicamente mucha más gente va a insistir en tener factura y al tener factura pues vas a mover la facturación sobre todo de las pymes hacia la formalidad hablábamos también del tema de la educación la gente que tiene estudios de educación primaria tiene alrededor de un 43% el 43% está en la informalidad frente al 6% de las personas que tienen estudios universitarios que además tienen mayores niveles de renta les planteaba también pues políticas que han funcionado en otros países por ejemplo en países desarrollados Europa y Estados Unidos la cantidad de inspectores fiscales es altísima hasta el punto de que tú tienes que rendir cuentas digamos por los últimos siete años fiscalmente hablando y es casi matemático al cien por cien que en siete años al menos una inspección te va a caer ¿por qué? porque lógicamente si bien hay cierta probabilidad de que te toque hay suficientes inspectores fiscales para que a toda la población le toque en algún momento en los siete años entonces ¿qué ocurre? que no todos los años vas a inspeccionar a todos pero el año que te toca pues tienes que justificar los últimos siete años entonces no sé si esto sería una política de sanción en verdad no es una sanción sino el saber que hay un estado que va a estar revisando que tú cumplas ahora si en ecuador el dato que me dieron que no sé ni siquiera si está correcto era que en ecuador no llegábamos ni a cien inspectores del sri para todo el país si pensemos un inspector fiscal es una de las profesiones más rentables para el estado ¿por qué? porque es el que se asegura que todos los demás paguemos entonces en el momento en el que encuentre por ejemplo una empresa que no paga y se le pone una sanción una multa esa multa ya ha pagado el sueldo del inspector fiscal de todo el año ¿sí? entonces en el momento en el que empieza a haber esta trayectoria de inspección fiscal esa cultura mejor dicho de hacia la inspección pues ya todo el mundo empieza a hacerlo casi en automático ¿por qué? porque yo sé que me van a revisar la fiscalidad en los próximos siete años si no tengo ni 100 inspectores fiscales en todo el país pues es muy probable que haya jubilados en Ecuador que en su vida han recibido una inspección de impuestos otro tema por ejemplo el tema del el mercado laboral por ejemplo como está estructurado ha habido políticas creo que fue en Colombia donde se implementó una una ley que lo que busca es establecer un sistema laboral transitorio para los emprendimientos para que puedan formalizarse como pymes es decir el famoso contrato por horas de la consulta que que bueno no me voy a meter pero se les permite en el caso de los emprendimientos en en Colombia que sí haya estas facturas por horas es decir no es para todo el mundo el supermax y no necesita hacer facturas por horas sí pero en el caso de un emprendimiento por ejemplo que yo me he puesto con mi familia pongamos un restaurante y a lo mejor necesito una persona que me acolite las dos horas de los almuerzos pues es plausible que me dejen contratarle ese periodo digamos un poco más reducido digamos que haya dos sistemas laborales uno un poco más flexible para los emprendimientos y que así consigamos jalar hacia la parte formal a la gente que está ahora en la informalidad por ejemplo hablando de los incentivos decíamos el tema de las facturas y por el otro lado está la parte del IES ahora mismo es atractivo en Ecuador ser cotizante del IES o sea yo les hago una pregunta ¿les parece a ustedes que el servicio que te da el IES pensiones la pensión es buena la que te da después de estar toda la vida cotizando o la salud en el IES un hospital del IES te está dando un buen servicio entonces lo primero que tenemos que hacer si yo quiero que la gente contribuya al IES es que el servicio del IES sea espectacular tú te vas por ejemplo vuelvo Estados Unidos Unión Europea la gente no se contrata un seguro de salud privado no porque no pueda sino porque no quiere entonces ese para mí es el éxito del sistema es lo que te decía Rousseau en el contrato social o sea cuando los ricos no quieren quieren participar del sector público quieren usar el transporte público quieren usar la sanidad pública entonces ese es el éxito cuando la gente lo usa porque quiere no porque por necesidad entonces tú te vas a cualquier de estos países vas al metro y ves a todo el mundo usándolo o sea desde el que más tiene hasta el que menos y bueno por último para no alargarme mucho también tendríamos por ejemplo la accesibilidad al sector financiero o sea el tener préstamos digamos a un tipo de interés razonable entendamos razonable yo diría máximo un 5 un 10% o sea que la gente pueda acceder a un crédito a un tipo de interés que sea pagable en base a la rentabilidad que tiene una PYME en Ecuador pues digamos sería un poco más flexible ahí ha habido un montón de países también en Sudamérica creo que Argentina Chile por ejemplo tenían España también lo tiene un fondo de inversiones solo para PYME que es del Estado entonces el Estado da esa financiación y es a un tipo de interés creo que es un 2 un 3% entonces puedes financiar negocios a una rentabilidad mucho más barata ¿no? en Chile creo que habían hecho también un registro para empresas y sociedades había sacado una ley ahora hace poco Boric para la formalización del empleo ¿no? que les da incentivo en Perú habían sacado una ley por ejemplo que tenían un incentivo fiscal las empresas podían deducirse si contrataban a personas que estaban trabajando en la economía informal por ejemplo entonces tú tenías un incentivo extra entonces ahora mismo por ejemplo tú tienes deducciones si mal no recuerdo del 200% por ejemplo si contratas a un deportista hombre yo creo que un deportista de élite que ya tiene la vida resuelta pues tampoco tiene necesidad de ahondar en ese tema ¿no? pero en cambio que contrates a informales los pases a la formalidad y en cambio le digas a la empresa mira pues ahorrate 100 dolaritos más pero tengo a un trabajador más que está cotizando al IES que está pagando impuesto a la renta y que va a empezar a pedir facturas porque le va a venir bien para el impuesto a la renta pues te sale la jugada redonda Estiva muchas gracias por su respuesta primera pregunta tenemos otra pregunta también para usted denme un segundito por favor la siguiente pregunta es si es mejor que el SRI se enfoque en cobrar a las grandes empresas deudoras de impuestos o enfocar su capacidad en que la informalidad se mueva a la formalidad a ver depende de cuál sea el objetivo del Estado ¿no? porque dependiendo del objetivo la respuesta es la A o la B el primer objetivo si el objetivo es la eficiencia económica o sea fiscalmente del SRI que el SRI sea eficiente la respuesta es que sí vete a las grandes fortunas a las grandes empresas y con tres o cuatro inspecciones pues ya has amortizado al inspector ¿sí? ahora si lo que queremos digamos es fortalecer esto que venía hablando del contrato social que decía Rousseau ese sentimiento de Estado de toda la de toda la sociedad que todos contribuyamos les decía yo en la presentación la economía informal es el 53% más de la mitad de la gente está en economía informal o sea de los 17 millones de ecuatorianos estamos dejando 8 millones y medio fuera ¿sí? entonces no podemos dejar a la mitad de la población fuera del Estado fuera de la formalidad entonces ahí es donde necesitamos digamos también generarles esos incentivos prioritariamente para que la gente de mutuo propio diga oye yo quiero pagar mis impuestos porque yo siento que mi sanidad va a ser buena voy a tener una buena jubilación voy a tener incentivos a hacerlo y si no y claro lógicamente igual que está la zanahoria está el palo ¿no? como diríamos con la anécdota también va a haber un inspector que me va a venir y me va a revisar si no estoy haciendo la tarea ¿no? igual que los profesores hacemos con los alumnos al final como les decía pues el éxito que es que tengamos un sistema público por ejemplo de salud tan bueno que no tengamos necesidad por ejemplo de que el rico esté obligado o no a ir a la sanidad pública o sea en España usan la sanidad pública todos porque es buena entonces no es ah me voy a la privada bueno en la privada pues a lo mejor tienes una habitación más grande más bonita más limpita para ti solo pero el servicio médico no es extraordinariamente bueno de hecho sobre todo por ejemplo las enfermedades de larga duración por ejemplo un cáncer nadie va a la sanidad privada nadie todo el mundo va a tratarse a la sanidad pública porque saben que el sector privado funciona bastante mal en ese sentido en Europa por ejemplo entonces nuevamente pues si reforzamos prioritariamente los incentivos pero también tenemos que meter digamos algún 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 factor digamos un poquito punitivo que la gente tenga esa presión a ser parte del estado pero si reforzamos los incentivos las deducciones la educación etcétera pues vamos a conseguir yo creo que un resultado muy muy bueno listo Iván muchas gracias muchas gracias una pregunta final para usted esa pregunta la realiza Paul Mejía no sé si le abrimos el micrófono por favor para que la realice buenas noches con todos como están mi nombre es Paul Mejía fui ex estudiante igual del yaén mi pregunta es principalmente enfocada para el profe Iván claro a ver profe a ver para poderle formular bien la pregunta cuando usted nos hablaba acerca de lo que representa el endeudamiento usted principalmente nos mencionaba de otros países como países de Europa o países que mantienen un endeudamiento superior al 100% pero aquí es donde yo prácticamente como que tengo un poco de discrepancia es por el hecho de que primero asumimos como que mantuviéramos una economía en una situación ceterisparios es decir que estuvimos en las mismas condiciones de pagar que ellos sin embargo en la exposición que usted nos mencionó yo quería ver principalmente si es que nos hablaba acerca de lo que representa la tasa de interés que nos puede plantear el FMI porque si bien es cierto y lo que nos hablaban los otros expositores cada organismo internacional nos plantea sus propias tasas de intereses y sus propias condiciones el FMI es prácticamente la institución que más condiciones nos presenta como es la flexibilidad laboral ayudar al seguro social el tema de hacerlo más chiquito al estado esas condiciones antes que nos arroja el FMI principalmente arrojado con la tasa de interés es en donde ellos prácticamente una de las políticas es de que su dinero que ellos nos van a prestar pueda ser invertido aquí en gastos de inversión y este gasto de inversión pueda ser utilizado principalmente para poder recuperar el capital de la deuda como nos mencionaban para poder que nosotros tengamos la posibilidad de pagar esa deuda en el futuro pero si nosotros ahorita estamos en una situación de una conmoción interna ese gasto creo que más se lo utilizaría como en gasto corriente porque asumiría que ese gasto estaría más enfocado al personal de las fuerzas armadas es decir al pago de nómina entonces al mantener el grupo de egresos de gastos el pago de nómina de grupo 51 sería un gasto que no sería recuperable en el corto plazo por lo tanto consideraría que como no cumplimos las condiciones del FMI sería prácticamente que la tasa de interés sea más alta y ahí no sé si es que Ecuador se encuentre en las condiciones adecuadas para poder devolver el crédito ya perfecto a ver es una pregunta un poco un poco larga que toma que toca muchos muchos palos no a ver lo que lo que tenemos que tener en mente que es lo que yo les planteo es que desde mi punto de vista es mi opinión hablar de un 70% de deuda cuando en el marco actual si lo que están haciendo todos los países todos desde el COVID desde el año 2020 en adelante es ampliar deuda todos los países llamémoslo Latinoamérica Europa Estados Unidos Japón China todos han aumentado su deuda porque porque se están gastando más plata y todos los países están demandando dinero entonces yo me he centrado más en la parte de financiamiento interno y mis compañeros porque así lo teníamos conversado así hemos estructurado la charla de hoy ellos se van a centrar más en la parte de financiamiento externo cuál es digamos la ventaja y el inconveniente del FMI que son las dos caras de la misma moneda el FMI te dice mira yo te presto más barato de lo que te prestaría un banco privado pero te condiciono la política es decir yo te voy a decir lo que vas a hacer para que me puedas pagar y a cambio yo te voy soltando el dinero ahora yo les invito a reflexionar nuevamente les pregunto ¿qué país ha salido de una crisis con las recetas del FMI? les pongo el ejemplo Grecia Grecia se hundió en la miseria en el año 2009 que era la época en la que yo estaba en España en la universidad todos los países del sur de Europa España Portugal Grecia Italia y bueno Irlanda está al norte pero las meten dentro de los pigs que nos llaman los cerdos los amables británicos estas economías entraron en la crisis de 2009 estallaron una serie de burbujas inmobiliarias laborales el sector público etcétera en todos estos países llega el FMI llega el Banco Central Europeo y empieza a imponer políticas en todos estos países el caso más sonado es el de Grecia en Grecia estaba el gobierno conservador le derrocan de golpe entra el gobierno de Siriza digamos que es más de extrema izquierda y este gobierno de extrema izquierda que proponía pues políticas de izquierdas llega se reúne con el Banco Central con el FMI y cambia todas las políticas y empieza a aplicar política dura de derechas el gobierno duró dos años ¿por qué? porque la gente le quitaron de la noche a la mañana las pensiones le quitaron la seguridad social la sanidad etcétera entonces la pregunta es nos compensa que nos presten plata y que nos digan al FMI no le interesa saber si al viejecito ecuatoriano le van a atender en el IES o no le da igual y es completamente legítimo ojo no lo digo como algo malo o sea es completamente legítimo que el FMI como banco le preocupa de su tasa de morosidad y en este caso de que le pague y está en su perfecto derecho ahora lo que yo como economista me planteo es las recetas del FMI son las mejores recetas para que pague la gente el gobierno si le derrocan en un año en dos años como le pasó a Siriza va a conseguir pagar y que venga otro gobierno y proponga medidas más extremas no sé yo creo que no entonces digamos que lo del FMI lo cogemos con pinza por el otro lado como bien ha explicado el doctor Pochunli está China y China nos dice mira yo no te voy a decir qué políticas hacer pero las obras públicas que quieras hacer las haces conmigo que eso es lo que ha estado haciendo Ecuador desde el año 2010 creo que se metió en los temas de los convenios con China hasta ahora y ha ido diciendo mira que quieres hacer una hidroeléctrica vale yo te pongo la materia prima me la compras también a mí a mí esa relación me parece más digamos ganar ganar que la relación que me venga un banco y me diga oye quítales deja de gastarte dinero recorta el estado etcétera etcétera porque si no no me puedes pagar me explico o sea el FMI su única finalidad es quiero que me pagues en cambio China te lo plantea en un sentido de yo quiero construirte una hidroeléctrica aparte de por hacerte un favor porque a mí me conviene construirte la hidroeléctrica porque luego con lo que tú ganes con la hidroeléctrica me vas a devolver la deuda muchas gracias 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 a las preguntas de nuestros participantes gracias también paul por intervenir tenemos una pregunta para el doctor santos según el ministerio de finanzas el ecuador es el quinto mayor deudor del fondo monetario internacional en todo el mundo y el segundo en latinoamérica después de argentina el mayor incremento de esta deuda se ha dado en los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo si en estos gobiernos no existió inversión pública de importancia ¿cuál fue el destino del capital de esta deuda? muchas gracias estimada Grace y al público que está participando yo creo que es importante considerar el hecho de los niveles a los que ha llegado el endeudamiento del país nosotros vemos que en los últimos años se ha incrementado de 21 mil a 68 mil millones de dólares la deuda pública del estado hablando de manera general y dentro de esto es importante también tomar en consideración que en el Ecuador en los últimos tiempos desde el año 2019 se han establecido 42 estados de excepción decretos emitidos por el presidente de turno y en el último periodo nosotros sabemos perfectamente que se han planteado 15 declaratorias de excepción y la mayor cantidad de estos estados de excepción decretados desde el 2021 han sido exclusivamente para los temas de inseguridad entonces si nosotros tomamos en consideración esto podemos tener completamente claro que el endeudamiento no ha servido para financiar el desarrollo del estado como tal o sea hemos en cierta forma cumplido la regla fiscal en el hecho de que por excepcionalidad se está financiando ingreso perdón gasto corriente con ingreso de inversión entonces uno de los cuestionamientos que hemos tenido últimamente es el hecho de que con decretos de excepción se están tratando de descubrir un sinnúmero de necesidades que son prácticamente la razón de ser de las instituciones del estado entonces es allá a donde nos lleva en cierta forma este hecho de 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 distorsionar o direccionar el el gasto de perdón el ingreso de inversión o los recursos que provienen del endeudamiento en el gasto corriente la otra cosa también que es importante que nosotros tomemos en cuenta es las políticas y las condicionantes establecidas por el Fondo Monetario Internacional primero el de los 6.500 millones de dólares que se empezaron a a entregar de manera parcial los dos mil primeros millones millones de dólares que se entregaron era para cubrir la la crisis de la pandemia y sabemos perfectamente que esa crisis también se la manejó con decretos de excepcionalidad en donde todo se lo hizo por excepción y de alguna forma vemos que esos recursos entraron de esta condicionante de la regla fiscal que por excepción para ese tipo de cosas se podía utilizar el endeudamiento dejando a un lado la inversión pública como tal y eso lo hemos visto desde aquella época hasta la presente nuestro presidente Novoa vemos que ha establecido un decreto de excepcionalidad para combatir a la guerra entre comillas perdón lo que digo contra la delincuencia organizada en el país que si de alguna manera nosotros tenemos que identificar que si se lo decía de manera directa vamos a equipar a la policía nacional al ejército nacional pues se tenían que cumplir unos procedimientos específicos especiales si bien es cierto eso están dentro de los regímenes especiales de la contratación pública también es importante considerar que lleva su procedimiento como tal con un decreto de excepcionalidad sabemos perfectamente que se tienen que tomar otras medidas otras condicionantes que la contratación puede ser directa que no se hace un análisis prácticamente detallado de lo que se tiene que hacer para poder cubrir con estas situaciones o con estas condicionalidades planteadas por el presidente de la república en función de las necesidades del estado muchas gracias Leonardo y vamos finalmente con las preguntas para el doctor Pochulí ¿cuál es la finalidad de que China sea el mayor prestamista a nivel mundial? ¿esto es una disputa entre Oriente y Occidente? y adicionalmente ¿China utiliza sus préstamos para aumentar su influencia geopolítica en el mundo? gracias por las preguntas bueno hay que pensar en cómo funciona la evolución de una economía usted empieza como agricultura después se hace manufacturero y después servicios el servicio más lucrativo en este mundo legalmente hablando es no es comercio sino finanzas prestar dinero es uno de los mayores negocios o sea ¿por qué lo hace China? es porque es el mayor negocio que se puede hacer todo gira alrededor de las finanzas o sea quien le entrega gana el interés los repagos capital crea capital entonces es parte de ese salto de que China no quiere ser la fábrica del mundo China también quiere ser el financiero del mundo quiere también financiar alta tecnología lo que dijimos en esa primera columna quiere realmente financiar servicios y productos de alto valor entonces quiere saltarse de esa facha o esa pensamiento de que China va a ser la fábrica del mundo esa es la razón y geopolíticamente es eso de que realmente China también construyó todo lo que tiene que construir en su propio país es hora de exportar ese modelo y bueno hay fallas en ese modelo siempre se habla por ejemplo falta mucho soft power de que cuando una un proyecto chino realmente cuando se exporta se exporta la gente y su comida y nunca interactúan con el resto de esas poblaciones eso ha sido una gran queja también pero es parte de ese poder blando entonces debido a que China cada vez tiene más influencia económica en regiones como Latinoamérica que realmente el patio trasero de Estados Unidos surge justamente ese conflicto geopolítico de que está China también exportando algún tipo de política o ideología eso también le daba miedo a Estados Unidos y ahí vienen esas tensiones pero China como les decíamos más lo hace por razones estratégicas de su economía de que si yo soy el mayor tenedor de bonos de los Estados Unidos que es básicamente dólares uno de los mayores tenedores de dólares en el mundo en vez de darle a Estados Unidos para que se lo gasten en tarjetas de crédito ellos piensan porque no lo convierto en petróleo en minas en alimento futuro entonces es parte de esa estrategia de que como hemos vendido tanto a Estados Unidos y hay un déficit tremendo voy a usar esos dólares para hacer inversiones y parte de esas inversiones no solo es infraestructura sino acaba en finanzas prestar el dinero ganar ese interés y construir esos proyectos que los países en desarrollo necesitan como decía Iván es ganar ganar y ya es una opción porque antes no era una opción antes no existía esto y por eso vienen esas iniciativas del AIIB el Banco de Infraestructura e Inversión Asiática o el Banco de los PICS que trata de ser una plataforma de tratar de pelear esa idea de la gobernanza ilegítima que tiene el G7 y Estados Unidos en cómo se financia o cómo se maneja una institución financiera internacional entonces hay esas plataformas que están construyendo con otros países justamente para cambiar esa gobernanza ilegítima crear otro tipo de colaboraciones ahora Brics también está aumentando su club ahora Brics Plus Brics Plus más 15 y están aumentando porque también quieren y están aprendiendo que también quieren fondear proyectos con estándares internacionales donde sí se cuida el medio ambiente o de que se causa la menor disrupción social cuando se hacen estos proyectos entonces hay que darle tiempo porque en algún momento aprendieron a hacer todo esto y parte de aprender es fallar entonces por eso vemos que se está trabajando ya con esas plataformas más internacionales y la razón al final ha sido siempre el dinero por eso en el caso de OVOR cuando se abrió ese banco 60 bancos automáticamente se se adjudicaron ser miembros y muchos de estos hasta en contra de Estados Unidos ¿por qué? porque la plata manda el Reino Unido es parte del AIIB y parte de ese proyecto porque les interesaba el dinero entonces esa es la primera razón y ha cambiado también ese ese confrontamiento a nivel mundial porque Xi Jinping antes de morir sí dijo dejó diciendo a ver todo el mundo los próximos líderes van a ser electos por el partido voy a dejar a Zhang Zemin 10 años y después a Hu Jintao 10 años ya el próximo ya no puede elegir porque estoy muerto y es el presidente Xi que tiene esa aserción sobre la geopolítica que dice que China no va a ser segundo al menos a nivel regional quiere dominar en menos en Asia o en Mar Chin entonces por eso vemos esa escalación de problemas geopolíticos ¿no? más profundizados por la relación con Trump y también continúa con Biden China no ha crecido como se proyectaba justamente porque hay ese conflicto con Estados Unidos que es uno de los mayores Estados Unidos y Europa son los mayores compradores de productos chinos y esa sería la gran razón de geopolítica económica de por qué se están extendiendo estos préstamos muy buenas preguntas muchas gracias estamos a las horas bueno con esto agradecemos nuevamente la presencia de nuestros invitados del día de hoy el candidato a doctor Iván López y los doctores Leonardo Santos y Pochung Lin así como también agradecemos a quienes nos han acompañado durante este conversatorio en el cual tratamos los modelos de financiamiento planteados desde el FMI y otras formas alternativas en este caso China y los invitamos a estar atentos en los próximos eventos que realiza la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos con esto nuevamente gracias y una excelente noche para todos buenas por cuantos